Hola amigos, os saludo. Recordad, poner nombre y país desde donde nos veis. Por favor, está lleno de sitios desde donde nos veis. A ver, Dimas de Toledo, hola. Alexei, hola Alexei. Martina Mada de Argentina, wow. Zahir Olivares desde Chile, increíble. ¡Ja, ja! Alexander Shelen, desde Rusia. Sí, dice que le gusta muchísimo nuestro canal de YouTube. Hola amigos, os presento a Tucci. Es mi mascota, es mi gato. Sí, sí, hola Tucci. Mira, mira a los niños, mira a los niños. ¿Qué les dices? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Habéis visto, chicos? ¿Qué te pasa? Tucci, está un poco aburrido. Sí, porque está solo. Sí, le voy a buscar a una compañera. Sí, sí, para tenerlos en casa. Sí, qué gatito, ¿eh? Más chulo. Qué hojazos tiene, ¿eh? Wow. Mirad, mirad, chicos. Ja, 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 ja. Os presento. A Daisy viene en esta caja. Vamos a abrir la caja. Mira, es Daisy. ¡Ah! ¡Guau! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Guau! ¡Uy! Hola, Daisy. ¿Él es Tucci? Sí. Oh, Daisy tiene los ojos verdes. Tucci tiene los ojos de color azul y negro. Y Daisy, de color verde y negro. Ja, ja, ja. Tucci es de color gris más o menos y blanco. Es gris y blanco. Y lleva un corazón rosa. ¡Guau! ¡Qué bien! Y Daisy, mirad, Daisy. Es de color... ¡Mmm! Un color naranja bonito, bonito, bonito. Y un poquito blanco. Mirad qué suave. ¡Guau! Con esa naricita... ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! A las mascotas. Las tenemos que cuidar mucho. Sí, a los gatos, a los perros, a los hámster, a los loros, a los pajaritos. Sí, no tenemos que dejarle toda la labor a los papás. No, no. Nosotros tenemos que ayudarles y limpiar, darles de comer, sacarlos a pasear. Los gatos no pasean mucho. Pasean por casa. Sí, hay que adaptarles sitios para que puedan dormir y otros sitios para que puedan hacer pis. Sí, pis. Sí, pis. Y popo. ¡Ah! Sí, hay que adaptarles. ¡Qué bonitos son! ¡Cómo juegan! ¡Ja, ja! ¡Oh! Chicos, recordar siempre, las mascotas hay que mimarlas y darles cariño. Sí, a los perros hay que sacarlos a pasear a la calle dos o tres veces al día. Sí, y darles de beber mucho agua. Mucha agua. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Me quedo jugando con ellos! ¡Adiós, amigos!